Hola a Tutu Youtube Pues bueno, acabo de llegar del trabajo y me supongo que que es que le he dicho hola a Julio pero ya está hola así pelado, porque digo tengo que grabarlo, que vamos que tampoco es que niño, tampoco es que tenga nada interesante que decir, que yo digo madre mía vaya a hablar aburrido, no tengo nada que decir pero bueno, digo lo voy a empezar a grabar porque en mi vida siempre hoy me ha recordado la canción esa de los pecos, en mi vida solo quedan esperanzas ¿Tú te acuerdas de aquello? no, no, aquí lo tengo cocinando cocinero, cocinero que bonito la carne con tomate la has hecho tú ¿verdad yo? no, la dejé yo yo hecha noche ya la paña, que dejo que ya compras y eso y estamos esperando, han ido los niños al instituto ¿no? ¿cómo que no sabes? ¿estás seguro que no lo sé? yo creo que sí, pero ¿a qué lo sabes entonces? ¿a las tres? claro, es que es el primer día del instituto así que vamos a esperarlo de todas maneras los primeros días son las jornadas estas que les hacen de adaptación voy a poner las zapatillas que mi neurona me las ha podido dar porque estaban aquí guardadas en el mueble que ya está ella aquí al lado del mueble para darme las zapatillas vamos a ver, jornada de adaptación, están ya en el instituto el primer día un día es para decirles las clases otro para darles los libros y otro es para hacerles las fotos y el carnet del instituto en mis tiempos era, llegaba y ya empezaba lo que estudiar leche y picón, dos días perdidos el primer día se presentaban un poco los profesores pero ya estaban ahí los niños raquetando os digo una cosa, aquí en este pueblo ahora después la feria, la feria es la primera semana de octubre con lo cual hasta que no termina la feria hay una enganchadera con el colegio ¿por qué? porque en teoría las ferias no es festiva, es lectivo, tienen que acudir al colegio pero ¿qué pasa? al ser un pueblo costero que muchos padres trabajan durante toda la temporada de verano cuando llega a las ferias es cuando aprovechan para tomar sus vacaciones y evidentemente se llevan a los hijos y entonces es un poco así como que pasan la mano ¿no? como que pasan la mano verdaderamente entonces es un descontrol porque esa semana los que realmente quieren ir no tienen sus clases que van avanzando bueno, es un descontrol así que lo dicho, vamos a esperar que vengan estos críos a ver cómo ha ido la cosa he ido a mirar el buzón, hay que ver que desde chica qué ilusión me hace a mí mirar el buzón ya he visto que a mí nunca me daban a nadie cartas pero ahora lo mismo, pues algo de Aliexpress me ha llegado y esto es la gestoría ¿sabéis la paranoia que mientras que estoy pensando, que está hablando conmigo y Giro y está hablando con vosotros? que duro soy youtuber me dice una suscriptora, no sé si fue... ay no, no quiero equivocar, no sé si fue Samuel Morales, no sé que me dice... es que me siento como si estoy ahí con vosotros no sé, es que yo le abro la cámara como si estáis aquí vosotros vamos, que os voy contando las cosas uy, qué compañía me hace esto a ver qué bueno, a buenas horas mangas verdes esto es cuando yo hice el vídeo de todos los productos estos de los parches de ojeras y de los ojos y tal que os lo dejaré por aquí para que lo veáis faltó un producto de estos y claro, lo reclamé y me han devuelto el dinero y ahora ha llegado la verdad que ha llegado, no está en muy buenas condiciones está... no sé si se aprecia vamos, que era poco lo que costaba o ahora ha llegado uy, ya están aquí mis muchachos ya están aquí mis muchachos, a ver ha llegado mira, viene con los libros ah, ya me he echado a la grande jajaja, claro, el primer día del instituto cuando eran chicos, qué graciosos que los llevaba yo le hacía sus fotos él nunca dice hola, la madre clave para el suelo ya, ya ha llegado eh, a ver, su saludo yo tengo personalidad no, 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 ya te digo delante de la cámara lo dice yo te imagina que me quieres mucho aunque no hay que estén los vídeos diga hola, ya ha llegado ¿cómo que no? la otra, hola, tú, tú, yo, tú y la otra, tú, tú o no, no, un saludo guapo hola, ya ha llegado muy buena, guapísima aquí, como os dije en Andalucía hay un... hecho arroz flito ¿tú lo quieres mezclar o no? sí, mezclaro ¿me quieres dejar? ¿me quieres dejar? aquí en Andalucía hay un programa ¿pero yo cómo te voy a dejar con los guapas que eres? un programa niña, ya está un programa de gratuidad de... de libros ¿cómo se dice? un programa gratuito que te dan los libros, vamos es como podéis ver nos lo dan así en este estado siempre lo que te piden es que nos lo forres con papel adhesivo que lo forres con otro tipo de papel y depende de... tú lo tienes que entregar en perfectas condiciones si no ellos después lo valoran y te podrían hacer incluso pagar el libro lo que pasa hay algunos muy nuevos como estoy viendo este que está prácticamente nuevo aquí a lo mejor una puntita doblada y eso pero hay que mirar ¿quién nos lo pone? normalmente aquí en este sello se pone de quién ha ido pasando de a quién ha pertenecido el libro algo lo que se hacía antiguamente con los hermanos mayores y los vecinos siempre preguntaba Puri ¿tienes los libros? ¿Tienes Joaquín? ¿Joaquín pasó de curso? bien, sí, bien ¿ay, que te alegras por él? no, me alegro por mis niños porque tengo los libros gratis pero ahora como cambian los libros cada dos por tres el negocio pero bueno entonces lo que os digo que esto es un ahorro súper importante porque yo lo sé que el resto de familias en España no sé cómo funciona a ver si me decís mis amigas de Argentina de Miami a ver si me decís si me decís fuera cómo funciona el tema de los libros de textos de los niños si os lo dan o tenéis que comprarlo como aquí que me pica a mí la curiosidad con comentármelo ahora ya está sí, pero yo le estoy diciendo algo que la puñeta que no veía aquí sí te está diciendo la puñeta venga, vete y ya vaya que no me deja a mí expresarme la verdad que le estoy comentando al niño que son pocos libros porque este año no sé si lo he comentado ya en algún blog pero ha cambiado otra vez el sistema educativo no sé si en España o en Andalucía yo ya no lo sé porque ha habido el OSE el OSE el ONCE no sé el caso de que ahora es el primer año que los cuartos de eso se pueden dividir entre los cuartos que van para hacer bachiller y los cuartos que van para ciclos formativos y mi Xavi ha elegido para ciclos formativos y entonces es un poquito más bajo de nivel porque no es para prepararse para un bachiller en una carrera cosa que a mí me parece bastante bueno y lo que han vuelto otra vez a implantar son los exámenes de revalidad este año los van a hacer ellos pero como pruebas y no va a contar la nota para terminar y obtener el título de la ESO va a haber que tener aprobado también el examen de revalidad estamos esperando a Sergio pero parece que se retrasa oye mañana tenemos que ir a comprar y tenemos la gala de gran hermano oye chicos y lavando las manos nos sentamos pues ahora llegará ¿tú no lo has visto allí? no las niñas esperándolo mira las niñas ¡ea! hay ese el puente ¡qué raro tu hermano! de verdad que esto es lo más grande pues no que estoy preocupadísima y digo bueno Chavis habrá llevado tu hermano el teléfono y tal me pongo a mirar en el móvil y digo mira que se ha llevado el teléfono digo porque tiene la última conexión a las 3 de cuarto lo llamo digo Sergio por Dios digo ¿para qué te llevas el móvil el instituto? dice no si no tiene el instituto digo ¿dónde está? dice aquí arriba ¿y cuando has vuelto del instituto? pues tú estarías arriba grabando no te has dado cuenta y él lo ha hecho ruido se ha subido para arriba ¿yo te acredito la doy bien? dice que ha subido que fue media hora esto es lo más grande aquí esperando para comer y el niño arriba es que ahora que se va para arriba soy yo ¿sabes? ahí y no te va a pasar nada ¿no? me da el blog ahí tiene la cocina y está ahí que yo me voy a que me voy a descansar o sea hago la comida y tengo que recogerla también me voy a descansar a mis aposentos llevamos esperando para comer que estoy aquí que está gritando llevamos esperando para comer y no más grande me asomando me mirando bueno pues ya me he tomado el café y yo ya parece que soy que soy mujer ¿eh? hasta que no te tomas el café me estoy repasando un poquito el maquillaje se me ha acabado mi barra de labios esta y el otro día en el primor no había a Julio a Mercadona a ver si hay que hacer la encuentro en Mercadona la última la encontré en el Carrefour y si no la compro por Ibex tampoco me mato mucho maquillándome yo me hago un pa'cá y un pa'lá cuando he ido alguna vez a la televisión en Antena 3 cuando me han maquillado uff como te maquillan en esos sitios como te sacan uff mi hija me enseñó un kit que hay para las cejas que se pone con cere y está estupendo baratito yo es que con la misma sombra me doy así un poquillo para marcarlas y ya está es que no sé mucho de cosas a mí cuanto menos cosas mejor ahora me estaba comentando una chica en el vídeo de los de los discos Día Pampa se llama Deni hola me estaba comentando que ya con la mudanza había perdido muchas cosas yo ya las cosas he aprendido a no tomar de tanto precio yo para mí soy un poquito de lastre si estás guardando las cosas tuyas que luego a lo mejor es para hacer a tu hijo pero luego a tu hijo no le van a tener el aprecio que tú les tienes estás arrastrando ahí una serie de cosas que bueno que sí que me gusten mientras que pueda tener las tengo pero que tampoco me da un parraque si las pierdo pues he salido al patio y me ha dejado mi vecina que me deja siempre algún día el periódico el sur y estaba leyendo aquí que los malagueños son los que más esperan para ser operados por la sanidad andaluza y de todo esto me venía acordando porque José del canal escucha que me diga ha hecho un vídeo del tema de la seguridad social y esto y pues no sé si lo contaré en algún vídeo tengo que comentarle a mi hija a ver si yo no creo que le importe porque ella lo tiene cosas incluso que me río yo del tema este pero es verdad que en una ocasión tuve que esperar yo una operación lo típico que cuando sabes cuando hace unas pruebas bueno si tú estás bien ya te llaman a los dos meses y si no te llaman al día siguiente y recibes esa llamada del día siguiente y yo creo que fue ya no se puede considerar el peor día de mi vida sino la peor etapa de mi vida el decir que estábamos pendientes de una operación que no era una cosa liviana y ver que pasan los días que pasan los meses y que no te llaman para esa operación totalmente desesperante creo que llegué a poner dos reclamaciones no sabía ya dónde acudir para que me hiciesen caso es terrible de verdad que entiendo muy bien a la gente que está esperando entrar a quirófano no a lo mejor por temas bueno a ver cuando uno está esperando entrar a quirófano no es un tema bueno es temas más banales y temas más fuertes pero cuando uno es un caso así y encima de un hijo está uno como uff es que yo aquella etapa la recuerdo como como un uff como si el mundo se parase y te despiertas y parece que estás en una pesadilla y dices no, no es verdad y uff fue terrible terrible ya le comentaré con ella porque sería bueno incluso hacer un vídeo al respecto porque yo creo que puede servir de información así que se lo se lo comentaré y os lo cuento un poquito toda la historia pero en un vídeo concreto porque creo que es algo que puede servir y ahora lo que voy a hacer es que le voy a cortar un poco el pelo del pelo largo porque quieras que esto de aquí se le va se le va estropeando y hoy me he ido al instituto que yo solo quería haber cortado ayer pero no tuve tiempo y se lo voy a repasar un poquito todo para dejárselo más escalonado para después del verano que le quede más saneito así que vamos a ir a eso a hacer un poquito de peluquera bueno pues como he dicho vamos al lío aquí tengo yo esto que le voy a que tiene de peinador es una sabanita mía de cuando yo era chica fijaros pero es lo que mejor me resbala los pelos y le voy a desenredar este trozo de aquí que es lo que yo digo que está más seco de todo el verano es que siempre después del verano hay que sanear voy a terminar la frase está seco no lo siguiente la piscina pues mirad estoy notando que está el cabello él tenía un cabello rizado como el mío pero se lo estoy notando demasiado crespo sobre todo la parte central de aquí puede ser que con los cambios hormonales también hay una época en la que cambia cambia el cabello las hormonas y todo eso afectan también mucho al cabello todo lo que es nuestro cuerpo pero en principio le he desfilado bastante y ahora lo que voy a hacer que le voy a poner una mascarilla que se la deje un rato se la deje una o dos horas y luego se la voy a aclarar a ver si le nutre un poquito le voy a poner la reparación total de Mercadona se la voy a ir poniendo de medio a punta masajeando así un poquito para que le penetre bien veis así bueno habéis visto como le he aplicado muy importante ir masajeando bien hacia abajo cuando pasemos el peine en horizontal para no arrastrar la mascarilla y ahora simplemente lo que voy a hacer es recogerlo arriba y sería muy bueno envolverlo en un papel film o bien poner un gorro de plástico porque así con el mismo calor corporal también va a ayudar a que penetre mejor el efecto de la mascarilla así que voy a hacer eso pero lo voy a hacer yo ya le hemos quitado la mascarilla y os quiero mostrar un poquito como ha quedado el pelo bueno esta luz es muy amarilla porque mirad que el foco este es amarillo mirad aquí me he venido aquí a la cocina para que lo veáis sigue estando por aquí un poquito crespo que es lo que yo digo que a lo mejor necesita mas tratamiento pero yo también os digo que tengo un trozo de pelo aquí que es mas rizado y puede ser que lo esté heredando pero por lo menos ya se ve el cabello mas nutrido se lo he desfilado todo para sanear todo lo posible y vamos a ver como resulta este pelo que veis aquí a mi mira es que no se si se aprecia es un pelo rizado pequeñito ese pelo también yo tengo aquí aquí mismo tengo también como un lunar le llamo yo de pelo así pero bueno ya veis que lo he desfilado todo a ver como que tal le va así y ahora venga chicos que vamos a ir haciendo sacar a las perras que voy a hacer la cena que es gran hermano que va a cenar mañana me tengo que levantar las ocho y media ajá yo tres de pizza así me voy a comer vale venga vale venga ayer no no despedí el vlog porque como lo creo que era un poquito corto en principio lo vamos a unir con el de hoy hoy lo que tengo que hacer estoy esperando justamente que acabe la lavadora para atenderla y voy a ir a a comprar al día porque ya estamos faltos de provisiones otra vez y digo bueno mientras que acaba la lavadora voy a grabar el vídeo este que tengo pendiente de las compritas que hice en primar que es pequeñito pero digo bueno voy grabando eso así que lo que tengo planteado es eso es que estoy mirando que está ahí una muchacha en la piscina relajada espera ya está no enfoco más que va a aparecer esto pero es que está ahí la muchacha vamos es la gloria pues yo voy a hacer eso y voy a ir a comprar al día como os he dicho así ya concluimos este vlog vale mirad los nenes ya han ido hoy al instituto ya hoy han ido el horario completo pero mirad lo que son es que es que mirad las que camas las dos camas hechas antes de irse son buenos son buenos niños es que yo le inculco mucho el orden yo creo que el orden es algo muy importante en la vida para todo porque si tú no tienes orden con tu entorno difícilmente puedes llevar el orden luego de las cosas yo para mí el orden es fundamental para estudios para trabajo para la vida para todo y intento inculcárselo mucho dicho esto ahora me vendréis conmigo a comprar aunque se hago en la cámara chiquitita por si voy sola en la bici vale venga que voy a grabar el vídeo bueno pues ya estoy lista para ir a la plaza de día y lo que sí lo primero que he hecho es coger el móvil y mirad que tengo todos los cupones activados eso hay que repasarlo es muy importante repasarlo antes de ir a comprar por si nos falta alguno ya sabemos que después en la tarjeta ya lo tenemos y estaba repasando de si me han llegado unos whatsapp que quiero compartir con vosotros ya sabéis los que me seguís yo he tenido perritos en acogida cachorro en acogida he sido casa de acogida durante bastante tiempo y qué gratificante es cuando te llega alguna fotografía de esos cachorritos que tú has tenido y me ha llegado uno de pipi que ya no se llama pipi pero yo la sigo llamando pipi que esta la tuve mucho tiempo y me dice la dueña qué vida más perra a ver si puede ser que la veáis igual hace un poco de reflejo tirada en el sofá es muy gratificante la verdad si queréis ver más sobre mis perritos de acogida cuando he sido casa de acogida y que hablo del tema os dejo aquí en una tarjetilla el vídeo que hice al respecto ¿vale? y ahora lo he dicho eso soy vosotros voy a al súper a ver qué encuentro bueno ya estoy aquí y la verdad que vengo bastante contenta es que me he traído unas cositas para para comer hoy ¡ah! ¡hola! me he traído unas cositas para para comer hoy me lo he traído en la bicicleta pues estoy bastante contenta porque me he gastado como 70 euros me parece que ha sido y yo creo que he hecho muy buena compra ya os lo haré en un vídeo aparte para que lo veáis lo que me he traído ahora es el pan la ensalada el pan porque como ya los niños han empezado el instituto voy a empezar a hacer los bocatas que sabéis que yo se los hago los bocatas los congelo bueno que eso ya lo sabéis si no el vídeo lo dejo por aquí que lo podéis repasar que son vídeos que tengo hechos y los miráis ¿vale? voy a recoger mi curra oye ¿habéis notado vosotros que últimamente hay como más publicidad en los vídeos de youtube? porque yo he notado que estoy viendo el vídeo de alguien y a lo mejor tiene cuatro cortes publicitarios que yo yo por ejemplo en mis vídeos yo no yo lo pongo automático que no soy yo la que lo marco y eso pero no sé he notado como que hay más publicidad bueno en todo caso yo cuando estoy viendo los vídeos de alguien yo no las salto porque yo creo que si los vemos es lo que da algo de dinero creo que es así no me hagáis mucho caso yo por si acaso no los salto pues ya he terminado de de grabar el vídeo de la compra del día que es lo que me pasó cuando he ido al día hoy me llevé la cámara chica y cuando llegué allí no le había metido la tarjeta de memoria así que las imágenes que veáis están hechas con el móvil es la primera vez que grabo con el móvil no sé cómo se verá y bueno aquí tengo a mi ayudante que me está ayudando el chaval muchísimo me ha ayudado a colocar todas las cosas y ya veréis que buena oferta he pillado en el día que me está gustando mucho el día y ahora me quedo a la espera de que nos va a entrar un nuevo perrito que se llama Toño que va a pasar con nosotros 10 días y aquí estamos a la espera de recibirlo así que ahora os lo muestro cuando venga vale venga hasta ahora y como os prometí aquí tenéis a a Toño es un perrito de agua fue adoptado según me ha dicho la dueña lo adoptó ya adulto y ha tenido la suerte de que se salvó a un día de estar en sacrificio así que es un perro muy afortunado y va a pasar ahora aquí con nosotros 10 días entonces pues lo que os prometí que no quería despedir el vídeo sin mostraroslo así que ahora ya lo iréis viendo en estos días por aquí por la casa furlando vale y bueno pues nada más ahora ya me voy a poner con la cena porque ya es la hora la cena descansar un poquito y mañana trabajar así que me despido de de todos vosotros espero que que os haya gustado el vídeo si es así un like se agradece ya lo sabéis y nada hasta un próximo vídeo chao chao corta suscríbete dale like si te gusta lo que hay y comparte un beso esta va a ir para el canal directo